Hola, bienvenidos a mi juego del mes. Sin más, seguimos investigando las calles de Arkham. Siguiente ronda de juego, en Judith, jugador número uno. Bueno, lo primero, mantenimiento. ¿Alguien tenía algo de mantenimiento? Marta, un dólar. Sí. Un dólar. ¿Alguien más? No. Esta mujer se va a hacer rica poco a poco. Sí. Nada más. Vale, pues ahora vamos a decidir qué hacer para mover los reguladores. Pues ya está decidido todo. Así que, reguladores ya están todos movidos. Nadie necesita mover nada. Vale, perfecto. Pues movimiento. Jugador uno. Voy a la tienda de curiosidades a comprar. Una, dos y tres. Es más probable que pase en Portanes, en la Hueva Negra, ¿no? Sí, en la Hueva Negra es un sitio mucho. Pues me quedo ahí, a ver si se abrió alguno. Porque no puedo checar a los otros. También es cierto. Vale. Yo, bájame hasta la pista. Gracias. Y Marta. Pues nada, me voy a la bruja. Bruja no. Bueno, aquí hay una bruja, ¿no? No, la bruja está aquí. Ah, me parece nada. Vale, entonces, vamos por partes. Vamos a pelear. ¿Contra quién primero? Venga. ¿El zombie o el maníaco? El maníaco no tenía una... Una fuerza más, sí. Me da igual, que me haces muy contra nosotros. El zombie mismo. Tienes que hacer una tirada de horror. Vale, de... Perdón, voluntad menos uno. Voluntad, tengo tres. Pues dos. Nada, fallo. Y fallas, así que pierdes uno de cordura. Bueno, te llevo un falso. Y ahora, a pegarle. Vale, pues... Pelea, tienes... Pelea, tengo tres más cuatro. Tres más cuatro, sí. Y todos los seis que se obtengan cuentan cómodos. Pues tengo siete dados. Tienes que hacerle... Aquí tengo cinco. Tienes que hacerle un solo daño. Ya está. Ya está muerto para ti. Y el otro. La tirada de voluntad, ¿cuánto es? Sí. Es... No tiene tirada de horror. Es un maníaco. Es un señor con un hacha. Me da mucho miedo. Vale. Azatot dice que los maníacos aumentan la fortaleza en uno. Con lo cual, tienes que hacerle dos éxitos. Dos éxitos. Tenías en pelea, ¿cuánto? Siete. Más uno, ocho. Ocho. Malos eran, ¿no? Por cierto, antes era menos uno, que no lo pusimos. Pero bueno, como ya... Pero con los dados que le faltaban... Dos éxitos ya está. Dos éxitos. Perfecto. Además, un seis que ya contabas. Pues muerto, ya tienes dos... Y ahí te quedas. Trofeos, y ahí te quedas. Y como te quedas en las calles de la universidad... Pero eso es cuando se acaba. Sí, pero que sepas que puedes... Bueno, ya que por su movimiento se queda ahí. Estoy investigador que termine su movimiento a las calles de la universidad. Puedes hacer una tirada de saber menos uno para recibir una pista. Prueba. No tengo ninguna pista, no me vendría mal. Saber menos uno. Saber, tengo tres... Tres más uno. Es verdad, tengo tres más... Cuatro menos uno. Cuatro menos uno, tres. Bueno, a ver. Pues no hay suerte. Cachis. Bueno, listo. Encuentros en Arkham. Empezando por ella. Sí. Ah, no, tú vas a comprar, ¿no? Sí. Que eran objetos que únicos. Sí. Tres, uno, dos, y tres. A ver qué hay ahí. Símbolo Arcano. Ah, ese. Ah, ese. Y eso vale... Aquí abajo cinco. Vale, cinco. Comprado. Cinco. ¿Tienes pasta? Sí. Sí, sí, compra, compra, compra. Descartamos los demás. Tómalos cinco. Y se compra un símbolo Arcano que nos viene... De vicio. Pues sí, pues sí. Muy bien, vale. Siguiente encuentro. Pit cubo de basura que estás en... La cueva negra. Cueva negra. Aparece un monstruo. Ya, ciertamente. Así, sí, más. Me cojo uno. Por tu cara bonita. Un brujo. ¿Quieres esquivarlo o pelear? Gracias. De nada. ¿Un brujo que es como el que le pegó a ella? No, ella le pegó a un maníaco. Esto es un brujo. Que también le pegó a ella. No. Ella le pegó a un maníaco y un... Y un zambí. Brujo menos dos. Menos dos si quieres esquivarlo. No, no. O sea, no puedo esquivarlo. Tengo velocidad... No, discreción cuatro. Dos. Pero es que si lo esquivo me da un... Tienes bastantes pistas. Si lo esquivas, desaparece. Me intento esquivarlo y si no me da un... Porque entonces me da un la leche. Sí, pero bueno. Tú verás. Yo creo el destino. Sí. Tengo que hacer un portal de para que un bol. Me cago en la leche. Voluntad menos dos. Sí, sí. Y si no, tengo perdida tres y dos. Tienes más o menos, ¿verdad? Sí. Y voluntad cuatro, cinco. Menos dos, tres. No, no. Eso es para la discreción, ¿qué dices? Ah, perdón. Discreción. Sí, sí, sí. Velocidad... No, discreción cuatro menos dos. Sí, dos. Correcto. Me le hablo. Pues no. Te hace una herida. Ahí, hombre. A la tirada de horror. Voluntad menos uno. Dame dos. Entonces, voluntad sí que tenías un más uno, ¿eh? Menos uno. Voluntad tengo cuatro y uno cinco. Menos uno. Cuatro. Venga, bonitos. Superado de sobra. Y ahora, pues le puedes pegar. Tiene inmunidad mágica. No, yo tengo un gacha. Vale, pues hachazos. Pelé a tres y tres más seis. Seis menos tres que tiene él. Anda, ok. Tienes dos éxitos. Menos tres. ¿Dos éxitos? ¿Por qué? Porque tiene dos vidas. Ya, puedes pularlo. Cachis. Ninguno. Ninguno. ¿Me da la leche? Otra herida. Me va a matar el brujo. Qué mal rollo. No tienes nada que puedas usar ahí, en plan... Sí, sí. Un hacha. Un éxito. Un éxito, pues no vale. Son dos. Ya. Sí, te da la herida. Hombre, puedes intentar esquipar aquí. Ah, espera, espera, espera. Gasto una pista. Ah, vale. Porque tengo una tirada. Sí, sí. Te había faltado un éxito más. Espera, ya. Así. No se nota un poco, eh. Toma la pista. Toma dos. Bueno, yo sé lo que voy a hacer el próximo turno. Morir. Venga, eso está hecho, hombre. Dos. Dos. Muerto. Dice, Leo. Si superas una tirada de combate contra el brujo, devuélvele a la caja y toma dos fichas de pista. Bueno. Me has hablado de las plantas. Qué bien. Solo me costó... Uf. Bueno, mi encuentro en el cementerio. Sí. Sí. Cementerio. Cuterfavo. El testimonio se pega a ti y empieza a divagar sobre sus creencias espirituales. Haz una tirada de saber menos uno. Si la pasas... Dos menos uno. Verás... ¿Uno solo? Uno, uno. Yo tengo octa, como asunto de saber, a un sitio. No la paso. Si falta una tirada, ve a la calle mientras te traga las tonterías de Cuterf. A la calle. Pues a la calle. A la calle. Vale. Si lo hubieras pasado... Un aliado. No, una pista, pero es una de cordura. Vale. Buena suerte. Y Marta está en la calle, con lo cual no tiene encuentros. Ya está. Encuentros en otros mundos no hay todavía. Así que solo queda la fase de mitos. Toma el jugador uno. Mitos. A ver, aparece un portal. ¿Dónde? En el bosque. En el bosque, que tenemos una pista que desaparece. En el bosque también aparecen bastantes. Sí, es una zona... A ver, hace un portal a la ciudad de la gran raza. Y tenemos que sacar un monstruo. Y poner una pista... Un monstruo que es un zombie. Y poner una ficha de perdición. En el medidor. En el medidor. Ya tenemos tres. Vale, aparece una pista. ¿Dónde? En sociedad histórica. Vale, no aparece que hay un portal. Ahí va. Así que la pista se pide. ¿Y qué monstruos mueven? A ver. A ver. Era el negro... Por el negro mueven el cuadrado... No, el círculo mueve por lo blanco. Vale, el círculo es volador. Entonces sería el cielo, pero para la calle porque hay dos. El más cercano es. No, el que tenga la discreción más baja. Ah. Porque tenga la discreción más baja. No son más cercanos. Tú y yo, no. El que tenga la discreción más baja. Yo tengo uno. Yo tengo dos. A por ti. Ya la suerte. Mira, querido. Así que ahora enfrentamos el combate. ¿Qué más mueve? Círculos, habías dicho, por el blanco. Sí. Y más círculos. Este no se mueve, que es amarillo. No hay más monstruos. No hay más monstruos. Entonces nada. Ya no mueve nada más. No mueve nada más. No, espera. Me ha quedado y... Ah, pero se ha crecido. Es que no había más monstruos. No, tenemos monstruos de círculo. No, no, pero no hay nada más que mover. Pues nada más. Listo. Bueno, y el texto es... Sin embargo, la prensa se equivoca, ya que los asesinatos fueron causados por dos monstruos que aparecen en las calles del barrio sur. Joder, con los monstruitos. ¿Cuántos tenemos? Uno, dos, tres, cuatro. Y dos, seis. Y nuestro límite de monstruos es siete. En las calles del barrio sur. Ya hay tres. Una bruja y dos brujos. Caray. Es difícil los brujos, ¿eh? Ya, ya. Ahora ya está. Se acabó. Y le pasamos el indicador allí a pit cubo de basura. Ahí, ahí. Y hasta aquí la ronda. Bueno, siguiente ronda. A ver, lo primero, mantenimiento. Un dólar. ¿Alguien tiene algo más que mantener? Dame a mi dinero, hombre. Sí, ya, las quisieran. Estamos empezando a forrar. Sí, pero no tengo ninguna pista. En un portal no puedo ir. Bueno, puedo, pero no. Es parte de compras. Vamos a ver qué. Vamos a ver. No, primero, vamos a apuntar a este. Ah, cierto. Antes nos olvidamos de... Ah, porque era en el momento. No, no. Cuando el monstruo baja... No, no. Una duda de reglas. Yo creo que cuando el monstruo baja, no, que es en el siguiente turno... Entonces no se puede mover. Te enfrentas, claro. Tienes que enfrentarse primero al... Oye, chico, yo... Y luego se puede mover. Yo, aunque vaya por pista sola, hay dos pistas en el tablero. Tú mata bien, chico. Ah, yo me cargo de los exiginatos. La verdad es que tienes algo como para eso. Vale, 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 vale. No sé. Pero ¿dónde has tenido? ¿A por mí? Yo no hay dinero. Y comprar. Sí, pero vamos a apuntar a ti y nos dan desleches como a ti. También es verdad. Pero voy yo a... Bueno, vamos a decidir qué hacer. Ahora seguimos. Ya tenemos todo claro. Jugador 1. Voy al almacén. Venga, al almacén. Pumba. Me toca a mí. Yo me voy a bajar. Uy, va. Una, dos. Aquí, a la logia de la planta. Por favor, de plan. Cojo mis dos pistas y ya puedo cerrar portales. Así para la próxima, puedo. Marta. Yo... Ah, el bicho. Claro, el bicho. Le vas a pegar, ¿no? Sí. Vamos allá. Voluntad menos 1. Oye, si me has mantenido, ya me he subido algo de voluntad o pelear. Cierto, que no movimos reguladores. Sí, pero la voluntad la bajaba. Subía en pelea y la bajaba. Bueno, en pelea tienes de sobra. Bueno, pues venga, voluntad menos 1. Menos 1. Bueno, son dos. A ver. Te he quitado dos. No tengo pistas. El chico tiene suerte con los dados. Pues hala, a pelear. Hala, hala. Siete dados. Son 3 más 4, sí, 7. Siete. Más 0, 7. Solo te necesitas un éxito. Ah, no. Ya no está nada. Cinco. Cinco. ¿Cuánto me faltan? Dos dados más. Ostras. Suerte. Mucha suerte. ¿Para qué dirías nada? Ya está. Vale. Vale. Y dice, si superas una tira de combate contra un migo, devuelvela a la caja y toma un objeto único. Ah, bueno. Siempre al arcano. No hay tantos. Vale, listo. Y Judith, tú ibas a lo innombrable. Sí. Uno, dos y tres. Vale, muy bien. Tenemos los portales un poco fuera de sitio. Un poco. Vale, encuentro 7 arcano. Pit. Yo estoy en el almacén. ¿Quieres encuentro? No, no, no vamos a comprar. No puedo comprar. No, pero es cierto, no hay pasta. Esto es vagabundo en el día. Este no. No es un monstruo. Almacén, percibes un destello en el suelo que resulta ser un dólar de plata que he perdido. Tengo ganas un dólar. ¡Hombre! ¡Hombre, qué bien! Tengo con dos. ¿Qué es esto? Muy bien. ¿Ya puedo curarme en el hospital? Toma, el dólar y la carta. Muy bien. Yo, logia del crepúsculo de la plata. Menos mal que no estaba... Se me cae en la cubana extra. A ver, logia del crepúsculo de la plata. ¿Qué color es? Sí. Uy, te puedes hacer miembro del crepúsculo. A ver, sin suerte. Logia del crepúsculo de plata. Haz una tira de discreción menos dos. Cero. Fallo. Fallo. A ver, ¿qué dice? Si la consigues, te deslizas silenciosamente en la zona del templo de la logia y encuentras dos objetos de interés. Tira un dado por cada uno de ellos. Se tiene un secreto y torna un objeto. Si fallo, no dice nada. Pues no pasa nada. Siguiente encuentro. Marta está en la calle. Se mueve. Nada, pero puedes tirar de saber menos una. Era un dado, creo. Tres, cuatro, menos tres. No, saber o suerte, espera. Saber. Que hoy he utilizado, ¿sabes? ¿Y qué era? ¿Que si ganaba? Una pista. Bueno, no me vendía nada. Techo. Muy bien. Y Judith, encuentro en lo innombrable. Tista. Verde. Lo innombrable. La viga que sostiene el techo se desploma de repente. Hace una tira de velocidad menos uno. Velocidad menos uno. Velocidad menos uno. Tres. Menos uno. Dos. Dos. ¿Y consigue? No. Si fallas, pierdes dos de resistencia. Te cayó de encima una vida. Calla, hombre. Dos de resistencia. Mimo. Sí. Broma. Eso digo yo. Uy, que se queda con dos de vida esta mujer. Sí, como yo. Vale. Pues sí. Y ya está, ¿no? Encuentros a otros mitos no hay. Fase de mitos. Portal. En la plaza de la independencia. Allá arriba. Bien. Me puedo acercar yo. Todo está. Y aparece un monstruo. Arriba. Está por arriba. Aparece un monstruo. Toma. Es un vampiro. Y ponemos un contador de perdición. Bueno. No, espera. Este no puedo. Eh, no se pueden ver. Ya lo vi. Espera. Trampa aún. Pista. Todos los monstruos. Pista. Pista. Pista en lo innombrable. En lo innombrable. Ahí había alguien, ¿no? Ah, no. Yo. Ah, vale. Ya te la quedas. Ahí. Ay, qué bien. Y mueven los círculos por lo blanco. Los círculos. ¿Y dónde está aquí la flecha blanca? Aquí no hay flecha blanca. Ah, sí. Los círculos por lo blanco. Ah, miento. Los amarillos no mueven. Los círculos por lo blanco. Los cuadrados. Los rompos por lo negro. No hay más bichos. ¿A qué? ¿Qué es? La luna. Sí, también. Oh, cuantos. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Otra vez estamos casi al límite. ¿Y qué pone? Todos los monstruos de las calles o localizaciones del distrito comercial regresan a una reserva. No, hombre, no hay ninguno. Qué pena. Qué pena. Bueno, pues se acabó la fase de mitos y hasta aquí la rata. Hasta aquí la partida por hoy. No esperáis mañana la continuación de la misma. Gracias por vuestro tiempo.